Sí, increíble, lo de Leo, bueno, no hace falta que diga nada, lo demuestra partido a partido, como él juega, por algo es el mejor del mundo y bueno, ya todos lo saben, ¿no? Sí, me dio la camiseta que me la estuvo pidiendo mi padre, si no se la llevaba, me mataba. No, no, nada, hablábamos un poco de todo, lo saludé, que hacía rato que no lo veía, y me pone muy contento de verlo. ¿Es The Best para ti? ¿De Best? ¿Merecía haber estado en The Best? ¿Para ti es el mejor jugador del mundo? Sí, para mí sí, pero bueno, no hay que hablar mucho. Él es un gran jugador, amigos y vamos a hizo nuestro mejor para ayudar a fim de然後 sacar a ese escenario en England. Sí, bueno, según lo quelica, he has set a standard. Creo que el partido y el Ronaldo han 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 ido oriato la normalidad de ahorro y divisiones A otrosērán han puesto en el años pasado. Cuando seha con camel. Ia 有 40, 50, 60, hay ú generator de este año, Como un striker, quiero tratar de matchar eso y hacer lo mismo. Él ha definitivamente set el standard para el resto de nosotros. Y él todavía está. Él todavía está jugando. Para mí, me motiva a mejorar y mejorar. Y, hopefully, en un día, score más, si no más, de lo que él tiene. Como he dicho antes, es sobre el respeto, pero no mucho respeto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!